Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Muchas gracias por esa ovación atronadora que me ha erizado la piel. Un programa memorable, por lo menos es muy especial para mí, porque no lo veía a él hace 13 años, desde el año 95 que lo entrevisté y he seguido su carrera con gran admiración. Y no voy a decir que he bailado sus discos porque yo no bailo ninguna canción. Me declaro inepto, incompetente para bailar, pero he disfrutado y he admirado su música y me ha deleitado ver con qué coraje y con qué arrojo Torero ha conquistado el mundo. Él, que es hijo de un seductor profesional. Ha venido Enrique Iglesias. Un aplauso para él, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien, Jaime. Me alegra verte. ¿De dónde vienes? Vengo de... Ahora vengo de Los Ángeles. De Los Ángeles. Mañana voy a tu país, a Perú. ¿Y esto es frecuente que un día estés a cinco horas de Miami y al día siguiente estés a cinco horas y media de Miami? Es decir... No, bastante. Yo estoy viajando constantemente, no paro. Cuando estoy aquí en Miami es mi tiempo de descansar o de estar en el estudio. ¿Cuántos, digamos, cuál es tu récord en los últimos años de días ininterrumpidos en Miami sin subirte a un avión? ¿Llegas a diez días? No, nunca llego a diez días. ¿Nunca llegas a diez? No. Yo creo que no... No. Durante el transcurso del último disco que hice, o el último disco en inglés, Insomniac, sí que estuve más de diez días en Miami. ¿Cuántos fueron? ¿Once? No, yo qué sé, quince días, pero viajaba también haciendo el disco. Pero se podría decir que en los últimos diez años no has estado un mes en una sola ciudad haciendo vida sedentaria sin subirte a un avión. Te lo puedo decir por horas en el avión. Yo viajo... ¿Has calculado horas de vuelo? Sí, totalmente. ¿Como los tripulantes? Como 650 horas al año, un promedio. Es bastante. Es muchísimo, es muchísimo. Mucho. Si a mí me lo hubieran dicho cuando empecé mi carrera en el 95 que iba a viajar tanto, no me lo podía haber creído. Claro, claro. Estaba calculando en días y en días es como, no sé, es como la tercera parte del año, ¿no? Bastante. Hay veces que me voy dos meses, tres meses y no vuelvo a casa y estoy todo el rato viajando. Bueno, pero yo tengo esta teoría, que la gente, el común de los mortales, te envidia. La gente cree que eso es la felicidad. Es decir, que tienes un avión privado, que eres famoso en el mundo, que las chicas se te entregan, los chicos se quisieran entregar también, pero a ti no te interesa. Y entonces tú vas a donde te sale del forro ir. Pues llevan toda la razón. Llevan toda la razón. Sí, una cosa, yo no... O sea, es una vida placentera. Para mí sí, es que yo odio quejarme. No me puedo quejar. A mí me encanta lo que hago. No lo cambiaría por nada en este mundo. Soy feliz. Yo creo que esto lo voy a hacer por muchos más años y no... Ya sé que ha habido veces que he dicho, a lo mejor me retiro a los 40 años, a los 45 años. Pero eso lo digo a veces un poco en broma, pero no sé si... Espero que lo digas un poco en broma, porque yo tengo 43 y me suena como un poco agraviado. Yo parece que tienes 22. Lo hablamos ahora, porque te conocí cuando tenías 30 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Para ti, como si no hubiera pasado, porque sigues tan listo y tan encantador y tan guapo, y sobre todo con esa cualidad que yo creo que te ha hecho traspasar todas las barreras, ¿no? Y que yo no veo en otros ídolos pop en español que tú usas mucho el humor. Tú estás siempre riendo, te dices que la tienes chiquita... No, 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 Jaime, eso fue en serio, ¿eh? No, 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 no. Esa parte fue en serio. Si fuera en serio, no lo hubiera dicho. ¿Y si fuera? Pero eso es una cosa de ti que a mí me encanta, que no te tomas las cosas a pecho, ¿no? A lo mejor es porque tengo el... No, es que ni lo quiero decir. Te digo una cosa, no me... Yo qué sé, a mí me gusta divertirme. Yo tengo el sentido de humor un poco parecido al tuyo. Me parece, sí. Nos parecemos, en eso nos parecemos mucho y por eso me gustan tus entrevistas. Te agradezco. Yo creo que la ventaja de decir, porque yo también uso esa estrategia, la ventaja de decir yo la tengo chica es que después cuando estás de nudo les parece grande. Por supuesto. ¿No es cierto? La sorpresa. Baja expectativa, ¿no? Y te dicen, anda, pues no es tan pequeña como me pensaba. Exacto, ¿no? Y en cambio si tú dices... ¿Qué te ha pasado? Yo siempre uso esa estrategia, siempre, siempre. Si tú dices yo tengo una boa constrictora y cuando la ven eso es una lombriz, ¿no? O sea que claro, y además en la penumbra uno... Y depende de qué país estés. ¿Por qué depende de qué país? Hombre, porque me imagino si estás en Japón a lo mejor pues... Ya. Eres un poquito más grande de lo normal. Más dotado, más dotado. Eso es lo que dice, no sé. Y si estás en Mauritania, bueno... Si estás en la República Dominicana seguro que eres más pequeño. Ja, 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 ja. Bueno, y esto de tener un avión privado es una cosa que a mí me fascina. Yo solo una vez he viajado en un avión privado y lo que más me sorprendió fue que para subirte al avión no tienes que pasar por las filas, las colas, de rayos X ni de nada. A veces sí, depende de qué aeropuerto estés. A mí llegó un momento en mi carrera que... Yo empecé en el 95 con FonoVisa, en el 99-2000 firmé mi primer contrato grande, bueno, mi único contrato grande con Universal y... ¿Y allí te compraste el avión? Esto fue lo que sucedió. Me dieron un cheque muy grande. Muy grande. Bastante grande. Más de lo que yo creo, a lo mejor más de lo que merecía. Pero me lo pensé muy bien y dije, ¿qué me compré? Una casa grande. ¿Para qué quiero una casa grande si vivo solo, tengo dos perros, no la necesito? Sí. ¿Qué? ¿Lo invierto? Soy malo invirtiendo, no sé en dónde invertir, seguro que lo voy a echar todo a perder. Sí, sí, yo hubiera pensado lo mismo, sí. Entonces dije, mi mejor inversión es comprarme un avión. Esa es mi casa. Esto es lo que quiero hacer para los próximos 10, 20 años de mi vida. Claro, claro, claro. Y siempre le he tenido pánico a los aviones. Y yo me he metido en cada... ¿A los aviones de línea comercial o a los aviones... No, a los aviones en sí. Incluso al avión privado... Hombre, el avión privado... Es un poco más confiable, ¿no? Exacto. Es más moderno, se mantiene mejor. La cosa es que es el mismo avión, está mantenido por la gente que tú conoces, tiene los mismos pilotos todo el tiempo. No significa, yo no te estoy diciendo que las líneas aéreas no sean seguras. No, algunas más que otras, por supuesto, sí. Y te costó, ¿qué? Como 20 millones o así, ¿no? Me costó demasiado. Más que 20 millones. Demasiado me costó. O sea que la mitad del cheque. Más, mucho más. Más que la mitad del cheque. Digo, me costó mucho. Pero no te tuviste que endeudar. Es decir, que el cheque alcanzó para comprarte el avión. No, a lo mejor no me alcanzaba en ese momento. Pero... Y te... Chaval, estoy medio loco. Entonces dije, ¿qué más da? Yo soy de esas personas que... Que si hay algo que no puedo... En ese momento que compré este avión, probablemente cualquier persona, cualquier financiero me hubiera dicho, estás loco, estás haciendo, no, 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 no hagas esto. Pero dije, me lo pensé bien y yo soy de esas personas que cuando me compro algo, digo, en este caso, me compro algo que no, realmente no podía, no debería, eso me empuja para seguir trabajando. Pero, hombre, por supuesto. Y además fue una magnífica inversión porque te ha permitido expandir tu arte por el mundo. Sí, hay gente que diría eso, hay gente que diría que estoy un poco loco. Es como comprarse una casa y endeudarse y ver que después pasan unos años y no la puedes pagar, que ha pasado mucha gente... Pero tu avión no se habrá depreciado como se han depreciado las casas, el mercado inmobiliario es un día, tu avión seguramente cuesta un poco menos de lo que pagaste el año 2000. Sí, sabes, conoces el mercado de los aviones. Bueno, por eso... No, los aviones no bajan tanto, depende cómo los mantengas, depende las horas, no depende tanto de los años. Una avionetita de esas que se pilotean por control remoto. Me encantaría tener un avión privado. Pero no dejaría los sitios de espaldas al piloto. En el tuyo hay, como en los trenes. Hay de espaldas al piloto, sí. Esto, esto, la única vez que me subí a un avión privado, claro, como no era el mío, me tuve que sentar... De espaldas, ¿y qué margaste? Me sentí muy raro, me mareé, ¿no? Eso le pasa a mucha gente. Pero tú no te sientas en eso. No, a veces sí, depende, una vez que ya estás... No, no, se sientan ahí tus asistentes, seguro, y tus peluqueros, tu maquilladora... Yo no viajo con mucha gente, yo viajo con dos personas, como mucho. ¿Y cuánta gente cabe en el avión? Caben como 12 personas, 14 personas. ¿Tienes una cama? Sí, tengo dos camas. ¿Dos camas? Dos camas. ¿Y con una no era necesario? No, digo, porque el avión vino con dos camas, no es porque yo pedí... No es porque, digo, no. ¿Y las dos camas están separadas o tú has tenido la idea conveniente de juntarlas? No, están separadas, en mi caso están separadas. Está dividido, entras, tiene como cuatro asientos, un sofá, pues está dividido por una pared, vas a la parte de atrás y es otro sofá con dos asientos. ¡Hombre! Pero cuando no lo uses, préstamelo y me voy a dormir ahí. Está, mañana me voy a Perú, si quieres venirte conmigo a Perú, estás más que invitado. Pero me encantaría, me encantaría, hay cosas que tengo que estar acá. Yo soy un rehén, yo soy un esclavo, tú eres un hombre libre, pero yo soy un súbdito. No, yo no soy un hombre libre, pero bueno. Sí lo eres, sí lo eres. ¿Tú crees? Yo creo que sí. Yo creo que tienes más libertad que yo, ¿eh? Yo creo que tú has logrado una cosa que era tremendamente difícil, Enrique, que es liberarte, emanciparte de la sombra de tu padre. O sea, ser hijo de Julio y Iglesias tiene que ser una cosa muy difícil, muy difícil. Y tú has logrado ser más conquistador, más exitoso y sobre todo más simpático que tu padre. No, Jaime, mi padre es muy simpático. Bueno, yo le he dicho que no lo sea, pero que tú lo eres más. Muchas gracias. Que tú lo eres más. Y más guapo a mis ojos también, ¿no? Seguro, seguro. Y a los ojos del público también, ¿o no? Claro. Muchas gracias. Este público es más míope que no te cuento, pero bueno. No fue fácil, ¿eh? Es gracioso, porque yo empecé en el 95, fui a tu programa y cómo ha pasado el tiempo. No fue fácil, claro que no fue fácil. No digo no fue fácil. Yo siempre supe, yo sabía lo que quería conseguir. Y es gracioso, porque todavía sigo teniendo la misma ambición con la que empecé. Pienso que todavía no he conseguido ni un 20% de lo que realmente puedo conseguir. Yo tengo una teoría, que es un poco malvada, pero yo creo que tú querías demostrarle, si a alguien en el mundo, a tu padre, a tu padre, que tú podías ser lo que eres ahora. Es decir, que esa relación que yo sospecho levemente conflictiva o ausente, porque él tenía que viajar por el mundo y tú estabas al cuidado de la mujer a la que le dedicaste tu primer disco, que no recuerdo cómo se llamaba. Elvira, Elvira. Elvira. Elvira, que nos está viendo ahora mismo, seguro, porque es tu programa siempre. Pues un beso para ti, Elvira. ¿Y ya no vive en tu casa o sí? No, ahora está conmigo, ahora mismo sí, en Miami. Vive en tu casa. Ahora la cuido yo. ¿Qué edad tiene? Ella tiene, bueno, dice que tiene 68, pero yo creo que tiene, parece que tiene 29, porque no, tiene una energía. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues yo tengo esa intuición de que tú has hecho muchas cosas. Algo de razón llevas. Para desafiar a tu padre o para demostrarle a tu padre que... Yo creo que a todos los hijos hemos pasado por esas etapas, ¿no? Que, bueno, no sé qué relación tenías tú con tu padre. Mala, mala. Lo ves, yo no tenía una relación mala con mi padre. No te creo, no te creo. Ya lo sé, ya sé que no me crees, pero mira, mi relación con mi padre es difícil de explicar. Claro, porque si cualquier persona que la analice desde fuera, nadie se puede imaginar que nos llevamos bien porque nunca nos ven juntos. Claro. Porque nunca ha venido a un concierto mío. Eso, yo digo, ¿cómo puede ser que se lleven bien? Porque me marché de casa a una temprana edad y nunca regresé. Porque nunca hemos hecho ningún evento juntos, ningún disco juntos, ninguna canción juntos. Nunca se nos ha visto juntos desde el... Claro, no hay ninguna señal que confirme que se llevan bien, ¿no? No, sobre todo que nunca haya ido a un concierto, porque tu madre, Isabel, que es una dama tan encantadora, pues se toma el avión y va a tus recitales. Mira, mi padre no ha venido a un concierto mío, eso es una pregunta que se la tienes que hacer a él, ¿no? Yo no sabría contestarte. Pero lo que yo te puedo preguntar a ti es, ¿no te duele como hijo? Porque a mí como hijo yo siempre sentiría un poco... No, es gracioso. A mí me lastimaba que mi padre no leyera mis libros, por ejemplo. Jaime, no me duele. No. Te lo digo, a lo mejor inconscientemente sí, pero... Pero te sobrepones a ese dolor. Me sobrepongo a eso y nunca me ha afectado. Que sí, cuando mi padre me ha dicho, en el principio, en el inicio de mi carrera, cuando me decía que no lo iba a conseguir, sí que me empujaba y me ponía furioso. Y eso para mí era un reto. Y yo siempre he sido un chaval muy competitivo, igual que él lo es también. Sí, ciertamente. Eso sí que me ha dado fuerza para trabajar. Pero te vuelvo a decir que mi padre y yo físicamente no nos vemos mucho, pero cuando nos vemos, nos llevamos muy bien. ¿Y en qué circunstancias? Yo solo he tenido una pelea seria con mi padre en toda mi vida. ¿Y cómo fue? ¿Por qué? Fue esa en el inicio de mi carrera. ¿Cuando te dijo que no te dedicaras a eso? No es que me dijera que no me dedicara al mundo de la música. Yo creo que a mi padre, mi padre es un hombre encantador, pero también cuando eres un artista, no quiero decir un digo, pero tan grande como lo es él. Tironio colosal, claro, claro. No, no es que sea un hombre que tenga, no sé si es ego, no sé. Pero yo creo que mi padre estaba acostumbrado a controlar a todo el mundo alrededor de él y a que todo el mundo le diga lo que están haciendo, cómo lo van a hacer. Entonces aquí llega su hijo, el más joven, un poco rebelde, no le dice a sus padres que ha firmado un contrato de discos y un día otros se enteran por otra persona, ni siquiera por mí, que a lo mejor eso hice mal con no decirlo. No lo quise decir porque sigo, yo estoy 100% convencido que si a los 15 años le digo a mis padres que quiero ser cantante, no estaría hoy aquí. Eso te lo aseguro. Sí, sí, yo te creo, yo te creo. Tenías que hacerlo clandestinamente, claro. Sí, no sé por qué, pero tenía esa intuición. Y esa ha sido la gran pelea. ¿Y esa pelea los tuvo cuánto tiempo sin hablar? Bueno, tuvimos una pelea, digo, pero una pelea por teléfono de qué haces, tú estás loco, por qué has hecho esto sin decirme nada, yo soy el que estoy en la música, yo sé sobre esto, no vas a poder conseguir nada sin mí. Entonces me peleé con él, hice las maletas y me fui de casa. Fantástico. Y yo creo que esas palabras, porque a mí mi padre también me decía cosas semejantes en un escenario distinto, en un contexto diferente, pero eso, cuando el padre te reta y te dice tú no vas a poder ser, veremos. Eso para mí. Además, yo lo tenía todo muy organizado, muy planeado, sabía exactamente lo que quería, no sabía si se lo iba a conseguir, pero yo tenía muchas ganas y sigo teniendo ganas. Y ojalá, siempre, lo digo hoy en día, ojalá mi padre me siga retando de esa forma, porque eso a mí me da fuerza. Dijiste que se ven raramente, ¿cuándo fue la última vez que lo viste? A mi padre la última vez que lo vi. Digamos, ¿más de un año? Yo pasé años sin ver a mi padre. Años, hace tiempo que no veo. Bueno, vi a mi padre, la última vez que vi a mi padre fue cuando falleció mi abuelo, pero... Y tu abuelo falleció hace más de un año. Sí, hay algo que, de la forma que preguntas, que me haces estas preguntas, no te puedo mentir, porque a veces miento en las entrevistas, cuando me preguntan cuándo fue la última vez que vi a mi padre, pero... A veces no, tú eres un tómano concursivo y te burla de los entrevistadores de una manera que... Y no me puedo burlar. Pero te ruego que no lo hagas conmigo. No sea sarcástico. Una... yo qué sé, en los últimos 13 años habré visto a mi padre... Tres o cuatro veces. Tres o cuatro veces. ¿Casualmente? ¿Accidentalmente? ¿O porque él te llamó y te pidió una reunión? No, menos... accidentalmente. Y te digo accidentalmente... y ya lo sé, mucha gente diría, es que no se puede llevar bien, es imposible. Pero nos llevamos bien. No, no, yo no diría eso. Yo no me atrevería a juzgar. Ahora, yo soy padre, yo tengo dos hijas, de 15 y de 13. Y no, no porque yo sea bueno, sino por... te diría por egoísta. Y yo necesito hablar con ellas todos los días y necesito decirles que las quiero. Y si hacen algo, una pequeña obra de teatro en el colegio, yo necesito estar ahí. Estar ahí. Y decirles que lo hicieron genial, aunque no lo hayan hecho genial, da igual. Esa es la parte de tu padre que yo no acabo de entender. Yo no soy padre, así que no sé lo que es tener esa sensación, pero sentir eso. Pero lo que sí te puedo decir... Pero tú serías un padre distinto que tu padre. Es que yo no... mi padre, como padre no fue mal padre, fue buen padre. Yo no... a lo mejor es porque yo era un chico muy maduro para mi edad. Digo maduro porque hay otra parte de mía que soy bastante inmaduro, pero no me... Yo con... nunca pensé que mi padre me había dejado abandonados. Yo sabía perfectamente que mi padre lo que más quería en su vida es su carrera. Pero sabía también perfectamente que si el día de mañana sus hijos necesitaban su ayuda, pues él estaría ahí. Entonces yo con eso me... era... no me importaba, lo entendía perfectamente. ¿Te gustaría ser padre o, ante todo, ¿puede ser padre? Digamos, ¿estás en condiciones viriles de ser padre? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, Jaime. Ok. No, no, no. Eso es pero. Nunca se sabe. Exacto, nunca se sabe. El hecho de que el pequeño colgajo pueda levantarse no significa necesariamente que uno pueda colgar. Pequeña pero se levanta, déjame. No, no, que se levanta, se levanta, no me cabe duda. Hombre, no, hay gente que la tiene muy grande y tampoco se le levanta. Prefiero tener una pequeña que se me levante a una grande que nunca se me levante, ¿no? Pero lo que quiero decir es que... ¿Tú qué prefieres? Es que... Yo prefiero la que tengas. Yo a ti de la que tengas, Jaime. No, pero que la fertilidad... La fertilidad no tiene que ver con el tamaño. Es que tengo novia. Ya. Pero ¿tienes novia en serio? Digo, tengo... Estoy con alguien, ¿sí? Pero bueno, pero regresa a lo que me estaba... A lo que estamos hablando antes. No, que la fertilidad no tiene nada que ver con el tamaño, que la puedes tener gigantesca y de repente resulta que eres infértil, que eres estéril, ¿no? Por eso, por eso. A mí me gustaría tener hijos, ¿eh? No, no ahora mismo, no estoy preparado para tener hijos, pero... Tú tienes treinta y... Treinta y uno. Treinta y uno. En estos tiempos eres un chaval para tener hijos. En mis tiempos... Yo tengo treinta y tres. ¿Es verdad? Sí, tengo treinta y tres. Y por qué... Dicho treinta y uno, porque como has dicho antes, treinta y uno... ¿Por qué eres así con nosotros? Porque has dicho... Porque me has dicho... Jaime, me has dicho antes. Yo creo que tú y yo nos llevamos quince años, por eso... Tú eres un cachondeo perpetuo. No lo hagas conmigo, joder. O por una noche. Seriedad, seriedad, seriedad. Sí, yo te veo con Candela Ferro y le dice, sí, yo nací el treinta y uno de febrero. Y te dice, ah, qué bien. Eso. Pero a cualquier persona que le digas que nací el treinta y uno de febrero y se lo crea. Y Candela es un amor. Pero, ¿qué dijo? Se quedó un poco así como arrobada, ¿no? Se lo tuvo que pensar. Sí, sí. Y ojalá tenga muchos hijos. Pues yo sí creo que serías un gran padre. Y yo no quiero acá, por supuesto, envenenar la relación entre tu padre y tú, que me parece fantástico que se lleven bien de esa manera tan libre y tan atípica. ¿No? Tan atípica. No, por supuesto que es atípica. Es raro, ¿no? Es raro. Es raro, pero... Mira, cada uno nos criamos de una manera. Y yo estoy acostumbrado... Es de la forma que yo me crié y me acostumbré. Y no significa que por no ver a mi padre constantemente lo quiera menos. No. A veces... Yo mato por mi padre. Tengo una cosa. Mato por él, haría cualquier cosa por él. Lo quiero más que nada en este mundo. Y quien hable mal de mi padre, que se preparen. Coño, eso me ha... Así que... Me ha sabido amenaza. Tranquilo, ¿eh, Jaime? Me ha sabido amenaza. No, no, no. No digo por amenaza. ¿Te ha... Te ha... ¿Te llama por tu cumpleaños? ¿Se acuerda de llamarte por tu cumpleaños o se le olvida? Ya, a mi padre se le olvidan todos los cumpleaños. Se le olvidan, ¿no? Pero el suyo no creo, ¿no? No, yo creo que a mi padre... Bueno, el suyo, yo creo que al suyo le gustaría olvidarse también. ¿Ah, sí? No creo que a mi padre le guste cumplir años ya. Me encantaría olvidarse. Yo creo que a la le molesta cuando le llaman para felicitarlo. ¿Y tú lo llamas? No, tampoco. ¿Le llamo de vez en cuando? Sí, ya, de vez en cuando. De vez en cuando. A lo mejor es más culpa mía también, porque yo creo que los hijos son los que tienen que arrimarse a los padres. Oye, que eso es lo que me pasó a mi padre. Yo creo que eso es lo que pasa también con los padres, ¿no? Yo creo que mi padre lo ve de esa forma y dice, pues mira, es mi hijo y él es el que se tiene que arrimar a mí, no yo a él. ¿Qué relación tenés tú con tu padre? Mi padre murió hace un año y medio, pero era el malentendido clásico. Yo esperaba que él moviera la primera ficha y él esperaba que yo hiciera la primera movida. Y entonces nadie movió nada y se pasaron ocho años. Y cuando ya se estaba muriendo, yo fui y ya era un poco... ¿Pero os lleváis mal? Sí, claro, claro. Bueno, ¿no ves? Pues yo tengo esa misma relación, pero no me llevo mal. ¿Pero que cuando os veías peleabais todo el rato? No, claro, sí, peleábamos, peleábamos, claro. Entonces falleció y nunca pudiste tener esa conversación que siempre quisiste tener. Pude tarde y malamente, tarde y malamente. Ya no sabía si me estaba escuchando o no. Y entonces, claro, uno se siente un gilipollas porque uno dice, yo he querido toda la vida que esa persona sea distinta de lo que puede ser. Yo creo que en eso tú tienes una gran sabiduría. Tú aceptas a tu padre como es. No, totalmente. Yo lo acepto y te vuelvo a repetir, ¿eh? Que mi padre como padre fue un 10. Es que no tengo ninguna queja. No tengo absolutamente ninguna queja. Y esto te lo digo en serio. No es porque lo estoy intentando... Lo quiero proteger. Para nada. No tengo ninguna queja. Pero a tu madre la quieres más. No, no, no. Quiero más a mi madre. Quiero a los dos igual. Cada uno... A mi padre lo respeto muchísimo. Pero mucho. Mi padre ha tenido que luchar mucho en la vida y no ha sido fácil. Ya lo creo. Ya lo creo. Eres una... Eres un hijo noble, Enrique. ¿Eso lo estás diciendo en serio? Absolutamente. 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 Regresamos con Enrique Iglesias después de la pausa. Ustedes seguramente ya lo saben. El disco que reúne sus canciones más memorables está ya a la venta. Y se llama 95.08, ¿no? Regresamos con Enrique después de la pausa.